¿Por qué no le pones lleno? Se acaba de descomponer el congelador. ¿Y Milenia? Que vengan a arreglarlo. Ya les hablé y ya vienen para acá. Milenia te ofrece hasta 5 años de mantenimiento garantizado por especialistas. Con Milenia no pagamos mano de obra. Ni refacciones, ni son originales. Solo en Electra. Siempre protegido, siempre funcionando. Milenia. Más que una garantía, todo un compromiso. ¡Gracias!